¿Están bien bien? No, no, no. A ver, ¿sí? Queridos jóvenes amigos, es una inmensa alegría encontrarme aquí con vosotros y el centro de esta nueva ciudad de Madrid que los llaves ha tenido la amabilidad de entregarme al señor alcalde. Hoy es también capital de los jóvenes del mundo. Y donde toda la iglesia tiene puestos sus ojos, el señor nos ha congregado para vivir en estos días la hermosa experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud. Con nuestra presencia y la participación en las celebraciones, el nombre de Cristo resonará por todos los rincones de esta ilustre vida. Y deseos para que su mensaje de esperanza y amor tenga eco también en el corazón.